Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy nos toca la etapa 5, una etapa muy especial para mi y nada, con ánimo, allá vamos, son las 7 y 20 de la mañana, hoy salimos más temprano y nada, acompáñenos hasta el final del video, etapa 5 y aquí paramos a desayunar, un cafecito, que huelen muy rico dos cafecitos, queso churro, ordenamos una tostada con tomatito de aceite vamos a probar como está este caputito está bien cremosito, igual es rico está fuertecito, está rico este cursillo no es raro, no puede salir bien, sale bien apetitosa esa tostadita vamos a probar la tostadita esta combinación del tomate, el aceite, la sal, aceite, tomate y sal bueno, algunos tienen guau de desayuno, pero se siente suave está delicioso nos descalentaron, no sé qué pasó o salimos más temprano, bueno, si hoy es más temprano porque la tapa es muy larga allá vamos allá vamos no me podemos negar, hace un frío hace un frío, está... es el día que más frío ha hecho que más frío ha hecho, está como 50, 51 pero tranquilo porque hoy sí se espera solos los días anteriores han estado un poquito nublados eso nos ayudó mal caminar y como íbamos diciéndoles, para que nos encontramos con alguien que conocimos ayer este, hace mucho frío y llaro, ¿cuánto caminamos hoy? ¿hacia dónde vamos? estamos en la etapa 5 hoy caminamos de Arzúa a Opedroso son 19 kilómetros, que son más o menos de 11 a 12 millas y nada, estamos empezando buen camino, buen camino un camino como ya los les dijo o les mostró ahorita hay mucha gente hoy en la mañana porque son aproximadamente como 7 horas caminando, dependiendo del paso de cada persona hola, buen camino así que seguimos en el camino como siempre les decimos siempre en el principio nos toca la cuesta señala en la cuesta esta es la cuesta pero vamos poco a poco al pasito miren esta belleza hace tanto frío que estoy botando humo por la boca y después de las subidas vienen las bajadas un montón de palos y piedras que hay que tener cuidado tengo el criquillado aquí aquí va la otra subida de nuevo ha sido mi está fuerte está fuerte vamos a subir mira la gente que viene detrás de nosotros pero seguimos el sol el sol nos persigue está por allá atrás pero la temperatura fría está buena caminando caminando nos encontramos con este albergue miren que bonito todo el mundo desayunando tomando cafecito qué bonito aquí nos sentamos un momento Xiomara está en el baño y voy a tomar un poquito de agua descansamos como unos 5 o 10 minutos para seguir caminando ya descansamos 15 minutitos ahora vamos a seguir el camino han pasado muchísima gente muchos grupos grandes de momento así vienen vamos atravesando este pueblito miren que bonito el camino empietrado por aquí vamos un barrio hotel miren este barcito aquí está cerrado pero miren que fue curioso todas las botellas de la cerveza y como las tienen aquí así continúa el pueblo y este es el caminito muy diferente muy diferente salimos del bosque a la intersección miren que bonito miren que bonito eso al final parece un túnel nos adentramos otra vez en el bosque cogimos otro break ahora vamos a tomar un cafecito un cafecito no una paila una empanada que nos van a traer bueno bueno ya salimos después de esta paradita técnica sí después de seis millas y media ese cafecito bien merecido ¿verdad si o mi? sí era un tazón de café para los dos vamos a subir otra vez ahí vamos en este caminito seguimos con los gallos encendidos ahora vamos a salir del bosquecito y ahora nos vamos a encontrar hacia otra intersección pero ya está empezando el calorcito está empezando el calorcito miren qué bello está el día seguimos 24 acá hoy son 19 así que a disfrutar lo que nos queda aquí nos acabamos de encontrar con estas uvas que racimo de uvas más bonito pero todavía no tan dura miren este camino hay dos caminos complementario derecho y el principal hacia acá así que ya saben si vienen a hacer el camino y se encuentran con estos dos muros pues les va a decir complementario o tradicional o elijan el que ustedes deseen una cuantita me viene la cuantita aquí estamos ya en el pueblito de pedroso o pino a todas las personas que han llegado al pueblo ya están en los restaurantes mire cómo está todo todo lleno ya creo que este va a ser el lugar que vamos a hacer a catrina café barrio comida mexicana seguimos por aquí para el hospedaje nos quedan como ocho minutos para llegar al hospedaje más restaurante está medio pulperilla y como no hemos bajado mucho ni subido el hospedaje queda bajando por aquí también ha sido mi pero queda como que más legrito del todo oh sí que es un poquito más silencioso llegamos a nuestro hospedaje y estamos entrando ya llegamos ya pusimos las mochilas ya nos las trajeron miren esta vista qué hermoso bueno el sol está fuerte pero está haciendo un poquitito de viento pero el solcito está está fuertecito está fuertecito aquí sí que seguimos por aquí hacia el restaurante y luego vamos para el supermercado bueno aquí ya estamos entramos al restaurante ya ordenamos y estamos esperando pues que nos traigan pues lo que pedimos y y bueno ya nos trajeron el aperitivo, los voy a enseñar aquí, unos tortitos con guacamole vamos a ver, se ven apetitosos, que bonito, los sellos que vas recibiendo en el camino, nos prepararon este, que es una catrina con cera de vela, y está bien bonito, yo le iba a poner otro sello, y una de las otras mujeres me dice, mira busca el muchacho que usted lo hace bien bonito, mira este es alto amarillo, y nada aquí estamos, hora de cenar, ya son casi las 5, así son las 5 casi, de mañana es el último día, última etapa, última etapa, sexto día, estamos contentos, no queremos que se acabe, es un sentimiento, de verdad que ha sido una experiencia bien bonita, yo creo que lo he dicho en todos los videos, lo he dicho en cada etapa, pero jamás pensé, que hacer un camino, iba a significar tanto, e iba a ser tan bonito, aquí llevo la comida, también pedí salsita picante, para ver como, mira aquí está el burrito, mira el burrito, ahí está el burrito, pero que rico se ve, que rico se ve el burrito, vamos a probarlo ahora, buen sabor y después de terminar de comer, la comida estuvo excelentemente deliciosa, detrás del restaurante hay una, mira la vista que tenemos, una belleza, y desde aquí, desde Opino Pedroso, gracias por habernos acompañado hasta el final del video, y gracias también por habernos acompañado en nuestra etapa 5, una etapa muy especial, dedicada a Abuelo Benito, no se olviden suscribirse, darle like y compartirlo, nos vemos en el próximo video, que ya estaremos en nuestra etapa 6. 6